Al menos 50.000 pequeñas y medianas empresas estarían beneficiándose de la normativa crediticia recientemente oficializada por la Superintendencia de Bancos, según Juan Pablo Estrada. O entregarme la prenda y no más. Hoy en día, no, ya los bancos están anticipadamente, ya lo venían haciendo. Pero ahora, es decir, lo están haciendo con un poquito más de conciencia también, ¿verdad? Que no es que es para matar a las personas, ¿verdad? Que no es lo que dice el banco, sino que, a ver, ¿qué puedes pagarme? No es que me vas a pagar, me debes 50.000 dólares, que me vas a pagar un dólar al mes. No, eso tampoco. Sino que vamos a ver cómo está financieramente. Todos estamos mal, pero algo tenemos de conciencia, conciencia para mejorar la economía. Definitivamente nosotros no podemos seguir con esta economía maltrecha. Urgió a las pymes acoger esta disposición lo más pronto posible para lograr oxigenarse financieramente. Excelente lo que ha pasado. Van a pasar muchas cosas, ¿verdad? El encaje legal, dinamizar la economía, mejoramiento de estas pymes, ¿verdad? Que muchas se fueron de viaje, de empicadas, se fueron y están quebradas. Entonces, esperamos en los próximos tres meses el resultado de esto. Pero tiene que ser pronto las negociaciones. No puede pasar más allá de 30 días. Marcos Medina, Noticias 12. No puede pasar más allá de 30 días.